Sí, sí señoras y señores, aquí estamos, el público una vez más haciendo fiesta en la previa de nuestra gala. Hay una fiesta acá, te digo, y eso que estamos en la previa, imagínense lo que va a ser a partir de las 10 de la noche, esto va a ser una locura. No, pero mire, por favor, tú no lo has visto, pero mira por favor esta portada, mírala bien, mírala bien, la alcanzas a tener ahí, observa bien, hace foco las últimas noticias versión de la edición vespertina. Y ahí está nuestra reina, Yamila Reina, señoras y señores, acaparando la atención de los medios. Yamila, ¿lo viste? Dice, no hay hombre que me detenga y con una cara de convicción total, una actitud maravillosa. Nada, solo decir que una mujer es resiliente, que una mujer se vuelve a parar después que le golpean el corazón, pero que estamos acá para darlo todo con la mejor buena onda, siempre con amor, profesionalismo. Sin duda, sin duda. También, también, emperatriz en Televisión Nacional de Chile, y en conjunto a Tele, Canal 13, estamos haciendo esta obra fantástica. Nosotros tenemos un amigo que también tiene sorpresas. ¿En serio? También tengo sorpresas.